¿Qué pasa Rucas? Aquí un vídeo super express del... Bueno, del juego que dije que iba a sortear. Sorteé dos juegos en el canal y ahora viene este tercero que es el último. Sí, he sorteado dos. Y este es el último que tengo por sortear. Es un juego. Pero no es un juego solo. Viene cuatro en uno para Steam. Así que... Daos prisa. Tenéis... Bueno... Daos prisa. Tenéis mucho para participar en Twitter. Siempre ya sabéis que los sorteos los hago en Twitter. Y... Pues si... Quien gana siempre lo pongo por Twitter. Bueno, las... Coño, que no me sale nunca la palabra cuando estoy así en super rápido. Las bases son muy sencillas. Solo es darme follow a mi Twitter. Darle retweet al tweet del sorteo que lo pondré ahora mismo en la descripción. Nada más que este subido está en la descripción. El... El... El tweet. Así que darle retweet y seguidme. La base opcional es suscribirse al canal y ser activos. Pero como pone es opcional. No os obligo. O sea, lo obligado sí que es darme follow y retweet. Porque el programa que bueno... La web que uso me lo pone... Es necesario el follow y el tweet. Pero claro, no me deis un follow cuando haga el sorteo. Quedaros ahí. Sabéis. No seáis de esto de... Oh, acaba el sorteo. Pues me voy de aquí. Me apoyaríais mucho para el canal si os suscribís. Es opcional. Yo lo digo. Me apoyaríais muchísimo. Bueno, ya está. El sorteo acaba el... Eh... Pues hoy es jueves. Lo subo en jueves. Pues acaba el miércoles de la semana que viene a las seis y media hora que subo vídeo. Nada más que se suba el vídeo. Pondré el ganador en Twitter. Si no me... Si no me viene ningún importunio. Si... Si es algo importunio lo pondré... Pondré que no... Que no me va bien y cambio un poco la fecha. Pero... En principio es eso. La... El... El miércoles de la semana que viene a las seis y media hora española acaba el sorteo. Y a esa hora subiré una captura de quien ha ganado. Y a quien haya ganado lo contactaré por mensaje directo. Diciendo... Bueno, siempre digo que por el mensaje directo que hagáis cuando hayáis canjeado la llave en Steam del juego. Colguéis una captura en la biblioteca para que así la gente vea que no es fake. Porque yo los sorteos que hago no son fake. Porque si no, no los haría. Y bueno, pues eso ya está. Ya sabéis. Like y favoritos. Ir corriendo al... Al tuit que hay en la descripción. Seguid las bases. Dadle retweet al tuit. Seguidme en Twitter. Y venga. Un gran saludo a todos.